Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Han sacado este nuevo modo de juego en el que como vais a ver Hay que conseguir la llama, consejitos La llama, el que la tiene sale en el minimapa Pero también te da la posibilidad de curarte De hecho es que vas curándote constantemente Uno de vida y uno de escudo por segundo O sea, es una chetada Lo único malo que corre es un pelín menos Pero como vais a ver aquí en la partida es mínimo, mínimo, mínimo Así que os dejo con esta partida en la que pusiste una masacre Jugando prácticamente, bueno, solo versus Squall Así que bueno, aquí va, dentro vídeo Vale, cada uno para un lado, genial Me encanta, cada uno para un lado Por favor, por favor Vale, vamos por lo menos el morado y yo vamos por lo menos a esta zona Que ya es algo Y lo que pasa es que está marcando Está marcando ahí Yo sinceramente, pero vamos a ir, vamos a ir, tiene razón, tiene razón Por ahí está el Moai, si caemos rápido en el Moai Lo podemos petar, vale, y aquí tenemos arma Nos llevamos la caja Y rápido, no habíamos ido a ganar ninguna partida En este, en este modo Bueno, es que juega en el directo, vaya Y tampoco No ha ido mucho más No ha quedado aquí un tío Este es mi compañero No ha quedado nadie más, que raro, tío Vale, pues podríamos llevarnos ya la joya esta En plan rápido, o es mejor esperar a que vengan todos y matarles No sé muy bien cuál es la estrategia La verdad, vamos a cobrar materiales Genial, uno que ha sido de la partida Y otro que no... Y otro que está muerto Genial, de verdad Que... Vamos a poner este tío rápido Creo que voy a hacer daño Venga Compañero Eh, 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 eh Como destroza este arma Como destroza este arma, por favor Vale, imagino que habrá looteado esto Está ahí enfrente Hay un tío enfrente, hay un tío enfrente Madre mía Justo lo que necesitaba Se cierra súper pronto Es siempre el primer punto, eh O sea, esto es como... Corre todo lo que puedas O sea, así es esto Vale, chicos Eh, tenemos un tío aquí enfrente No es el acompañero de estos, ¿o no? Qué liada Qué liadote Ojo de micrófono, tío Madre mía, este sí que va bien equipado Vale Vale, esto Tío, tío, tío Tío Silenciado No entiendo, no entiendo No entiendo, ¿qué hace? Se ha matado a mi compañero Por estar aquí silenciando a este inútil Toma, ha tirado No entiendo, tío Se ha puesto a hablar cuando ya la habían matado O sea Podrías haber hablado antes Se están disparando Ojo, ojo, ojo A ver, a ver A ver A ver Como me ha puesto Como me ha puesto este hombre Vamos a curarnos un poquito Bueno, bueno, bueno Acaban de pegar ese pavo No sé quién le acaba de reventar a este hombre Me han dado una kill Por favor Vamos a silenciarte No sé por qué se pueden hablar Están los compañeros como observándome En la partida Si piensan que vamos a ganarla o algo Vale, este tío es nivel 100 Sigue, sigue, sigue Vale, vale Es rápido que necesitamos Me llevo esto Vamos a cubrirnos Bien atormentar rápido Así que Se tratan de abrir la caja Como unos 20 segundos Si no me equivoco Vale, por lo que se vio en el trailer Vale, pues me voy a llevar Estos millas cubos Que nos podía ver el chabán Tío, pero tío, pero tío Que liadote Que liadote Tenemos que matarle rápido Para ver si tiene algo decente Y irnos también rápidamente Chicos Vale, no tiene nada Esto me interesa Esto me lo llevo Vale, tenemos los C4 Que no son épicos Como ya estáis viendo Y esto para irnos rápido Vale Bueno, esto está aquí Rápido un momento Vamos a cerrar aquí un momento Pero también por lo que Mientras abrimos Y ya está Por favor No queremos liadas Esto lo que pone ahí Es la única que queda El lagazo Vale, déjame llevármela No me deja llevármela Amigo Amigo Vale, se tiene que estar justo Esto me lo voy a llevar también ¿Qué estáis hablando, tío? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Vale, pues llevo esto Llevo esto Y la esta Déjame construir, por favor Déjame construir, por favor No sé que me ha disparado La verdad No me deja colocar aquí la hoguera Por favor, déjame colocarla Vale Ya hemos nueve kills Ya hemos nueve kills ¿Qué ha pasado? No me voy de aquí, eh No se me van a disparar Me están disparando Vale, vale Voy como más lento, ¿verdad? Con esto Ostras, muy lentísimo Ay, me está curando la vida y el escudo Oló, 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 oló Qué gofada Vale Pues vámonos Vamos a movernos de aquí a... ¡Aquí! ¡Vamooos! Vale, vámonos con el gancho Lo bueno es que con el gancho podemos ir... Bastante rápido Oye, ¿cómo mola el gancho, eh? Voy con el gancho y con esto que ya tengo la vida a tope O sea, te cura como uno por segundo Uno Dos Tres Sí, uno por segundo Uno de cada O sea, dos por segundo O sea, en un minuto tienes la vida a tope Bueno, casi A ver si me deja subirme aquí para ver que viene los de la derecha Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Porque no quiero que vengan por la derecha, ¿sabéis? Y me la lien No sabía yo ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? ¿Uno? ¿Otro? Venga Vale, ¿llevas? No tenía escopeta Yo pensaba que tenía una escopeta, tío Vale, esto tampoco me interesa de magia en realidad Esto aquí, un momento Ahora aquí Perfecto Vale, como me curo solo, chicos Nos podemos seguir para adelante Vale, ya hemos 11 kills No sé si hemos matado a otros a 11 O me están dando las kills de otro O lo estoy matando yo No me estoy ni enterando, la verdad Vale, a ver, dudo que lo conseguimos entregar en modo solitario La verdad, ¿eh? Ah, no ha llegado Tendría que no dejarte disparar, ¿verdad? Si no llegas Vale, vamos muy lento Se va a utilizar Cama elástica Ojo aquí ha muerto uno Ojo aquí ha muerto uno Es que es como llevar un sorbete casi todo el rato ¿Estamos? Vale, pues aquí no hay nadie En esta de aquí enfrente creo que no hay nadie, ¿no? Pues estaban todos los del norte, es verdad Estaban todos los de arriba Vale, pues si todavía lo podemos entregar Y si no hay nadie campeando De hecho parece que hay alguien campeando ahí, ¿no? ¿Por qué hay una construcción ahí? Esto me juega a la trampa Vámonos ¿Por qué se han pegado aquí si no hay nada? Si nadie podía... Vamos, déjame entregarlo antes de que me lo tiren Antes de que me lo tiren Vámonos Ah, no, aquí, perdón Déjame irme, déjame irme No me deja irme, no me deja irme Vámonos Vámonos Primera partida Después de jugarla en el directo Que se me ha estado fatal Y me deja moverme Increíble, tío Increíble Oye, pues se nos ha hecho Porto, ¿no? Vamos a jugar otra A ver si mis compañeros me ayudan un poco Bueno, me habéis salido normalmente Pero como antes hemos ganado una partida con... O sea, sin un jugador, ¿sabéis? Pues no pasa nada Estamos ahora mismo tres Vamos a caer los tres por lo menos parece que aquí Y vamos a ir a por la... A por la joya que está al lado de una Por la caja fuerte que está justamente al lado, ¿sabéis? Vamos a ver si aquí no cae nadie Y podemos lootear tranquilamente Un poquito de luz, por favor Dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno Hemos caído en la que está más alejada de todo Odio este francotirador, la verdad Vale Y hemos caído en la que está más alejada de todo, vaya Madre mía, escopetón, perfecto Perfectísimo, dame un cobrecillo Siento como que hay más luz en este modo de juego Igual es cosa mía, pero... Eso por lo menos es lo que yo siento Vale, pues yo creo que más o menos ya estamos, ¿no? Esto Si mis compañeros espabilan Nada Vámonos rápido, vámonos rápido, vámonos rápido Y listo Ya hemos visto que como la gema esta nos da escudo y demás Con que la cojamos ya va a ser más... Se están pegando Ya se están pegando Esto de aquí, están caíndo las entregas Vale, mola bastante esto del mensaje que sale aquí abajo a la izquierda Eso lo están disparando a mis compañeros Ah, qué mentira ahí enfrente Vale Que no lo coja nadie Eh, no me ha dado la kill, pero yo le he dado, ¿no? O sea, ha sonado, pero no me ha dado la kill ¿Cómo? ¿No lo he matado yo? Pero si me ha sonado que le he dado en la cabeza ¿Qué acaba de ocurrir ahí? ¿Qué acaba de ocurrir ahí? Que la gaza me acaba de pegar, por cierto Ni no se come nada de daño, tío Acá ha llevado un tiraco ¡Qué flipas! ¿Están disparando? ¿Están mis compañeros ahí? ¿Están mis compañeros ahí? No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vale, a ver si vienen mis compañeros, estaría bastante bien ¿Eso es a mí? ¿A quién está disparando esto, tío? Vale, vale, vale Lúteralo, matalo, matalo Vale, creo que lo podemos rusear, eh Vale No sé ni cómo lo he matado, la verdad Muérete Perfecto Bueno, ¿cómo va aquí equipada la gente, eh? Me quedo esto, si nos importa De aquí, esto me va a ir bastante bien Me lo quedo también Y ya estaríamos Vale, pues muy bien Muy bien Vamos a cogerla Vale, cógelo tú Róbamela Claro que sí Vale, pues todo el mundo sabrá que eres tú Y me irán todos a por ti Vamos a ver mi compañero Lo han encerrado, lo han encerrado Compañero, dale una bala Compañero, haz algo Compañero Tío Increíble Increíble Tío, ni se enteraba de nada, tío Ni se enteraba de nada Estaba la vuelta y he dicho ¡Ah! Un jugador aquí con dos de vida Acabo de rascar aquí el cintinube de material No me interesa, no me interesa, no me interesa Vale, mis compañeros No se enteran de nada, la verdad Pero bueno Vamos a ver Pero ojo Pero se está pillando solo el de la Se está pillando solo el de la joya Pero tío, pero espérate Te tenemos que cubrir Tenemos que cubrirte Pero estaréis en el mini mapa, loco Que te van a matar todos Mira, le están disparando Le están disparando Tío, que te van a matar No, pues nada Me quedaré yo con sus cosas Que no significa esto que Ahí está Se acaba de caer uno desde arriba, tío Ah, está aquí Mortín Qué suerte ha tenido este hombre, tío Se le han caído en la cara Se le han caído en la cara, eh Vale Vale, que no se entere Yo les voy a hacer su escolta Esto no me lo voy a quedar Más que nada Porque ahora mismo No creo que me venga muy bien el gancho Si llevase la joya, sí Pero como no la llevo La lleva este loco Que no sé cómo sigue vivo Pero tío Que te van a reventar Si es que eres el único que está en el medio Pues nada, tío Le han dicho que tiene que llegar ahí Y tiene que llegar ahí Lo más bueno es que como se está curando Se está curándose, pues ala Tranquilo Entonces me va a adelantar Al final con el gancho, eh Oye, pues no va tan lento el de delante Porque si no lo hubiese alcanzado ya O sea, va a ser un A lo mejor un 15% más lento O un 20% Como muchísimo O a lo mejor ni siquiera Es que míralo Va a llegar ya Vamos a llegar No sé por qué esto me suena A encerrar A este modo de juego Si quieres ir a ganar Te pones a encerrar ahí Ah, de hecho tengo que conseguir La joya para Los desafíos No, me están reventando desde arriba Que tiraco te acabas de llevar hermano Eh, Robert Que tiraco te acabas de llevar Que mal va a acabar esto Que mal va a acabar esto Vamos a construir Chicos Estoy cubriendo Vale, le tiré hasta el momento Por si el caso de que nos Pero que hace Que hace este tío Que hace No entiendo nada Vale Vamos a atarlo así Perfecto Perfecto Ah, pero no la ha revivido Ha cogido la joya Y se ha pirado Pero Compañero, compañero Tranquilo Te tengo, te tengo Te tengo Ha cogido la joya Y se ha ido Me cago en la leche Que equipo Que equipo Tengo O sea, tengo un equipo Que yo no sé Ni como andan Andan recto Vale, pues ya hemos ganado ¿Cuándo no? ¿Cuándo la entregue? ¿Qué leches? ¿Qué acabas de hacer ahí? ¿Qué acabas de hacer ahí? ¿Rehíbele, no? ¿Rehíbele? Ah, por la joya Pero tío ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? No, pero, pero Que vaya equipo Vaya equipo Que tengo de esa bandijas Vale Tranquilo, tranquilo Vamos a hacer lo siguiente Que va a hacer su vida así Para que no nos tiren la construcción Vale, voy a construir yo Tranquilo, no os preocupéis Vale Vamos a unir todo esto Ya está Vale ¿Cuál es la dificultad de aquí? Que no entiendo qué os pasa Ah, aquí no es Es aquí abajo, ¿no? Vale, pues venga Entregalo Entregalo Ahí está, ya está Entregalo Ya está, dale ya, tío Dale ya Dale al cuadrado Bueno Bueno Dos victorias Dos partidas seguidas Que me han salido espectaculares Me acabo de dar una kill Me acabo de dar una kill Creo que es el tío que hemos pegado en la cabeza Espero que os haya gustado La verdad Increíbles partidas Se los ha dado a dejar un buen me gusta Y traer más de este modo de juego Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Gracias